En nuestra cabeza están los conceptos, no están en la realidad. Y el objeto, ese que Kant construye, está bien en la cabeza. Es neuronal, son millones de neuronas que actualizan lo real en mi cerebro. Y yo digo micrófono. Micrófono real es el que hace ruido. Pero yo estoy teniendo de esto una imagen y un concepto, pero en mi cerebro. Si me quedara ciego ya no lo vería, pero escucharía el ruido. Pero lo construiría como algo sin imagen, pero sí con consistencia, funcionalidad, ruido, pero ya no viéndolo porque sería ciego. Si fuera sordo, lo vería, sabría su función, pero no escucharía nada. Entonces, en realidad diría, bueno, esto sirve para aumentar el sonido, pero la verdad que yo no escucho sonido, así que no sé de lo que se trata. Una cosa es lo real, otro el concepto, y otro el nombre, micrófono. Y estos son tres órdenes. Ustedes saben que hemos debatido bastante, y ahora sí se me aclaró definitivamente, gracias al trabajo que estoy haciendo para este semestre. Si hay un concepto de una realidad que yo llamaba ambigua, porque polisémica, vamos a usar esa palabra, poli, muchos, semellón, signos. Signos en el sentido de palabras, pero también de conceptos. Si hay una palabra polisémica en política es, por ejemplo, pueblo. Cuando digo pueblo, digo algo tan polisémico que algunos dicen, mejor ya abandonarlo porque es algo completamente impreciso. Quiere decir que el conocimiento debe ser preciso. Esto viene del latín, prequipere. Es captar algo, como decía Descartes, debo tener una idea clara y distinta. Si es clara y distinta, es unisémica. Tiene un solo sentido y es claro y es bien distinto, y entonces lo capto. Pero si es polisémica, ya se me complica la cosa porque tiene muchas posibilidades significativas. Y eso es lo que pasa con una categoría como pueblo, pero me he dado cuenta que casi todos los conceptos éticos políticos son polisémicos. Si digo ley, van a ver ustedes, es polisémico. Si digo legitimidad, es polisémico. Si digo Estado, es polisémico. Porque no es lo mismo el Estado faraónico que el Estado medieval, que el Estado liberal o que el Estado socialista o un Estado futuro. Entonces, algunos dicen, la forma Estado, pues, es dominadora, hay que negarla. Pero se están refiriendo al Estado liberal moderno y como le dan un solo significado, hay que dejar al Estado. Y si el Estado fuera un concepto polisémico y tiene muchos significados, yo critico uno, pero puede haber otros. Y dominar esta polisemia es el tema del curso. Porque no solo debo saber que los conceptos son polisémicos para usarlos y aclararlos y profundizarlos, sino, este va a ser un tema de fondo, que en la política el político usa intencionalmente conceptos polisémicos para que la gente de distintas posiciones, clases sociales, razas y otras cosas, cada una decodifique lo que está diciendo en uno de sus significados. Y entonces el que habla tiene de pronto la aprobación de mucha gente que uno dice, ¿cómo puede un burgués estar de acuerdo con un obrero si están en una lucha de clases y de pronto viene alguien y habla y los dos se sienten representados en lo que dice el político? Está usando un concepto polisémico que sabe que cada uno lo va a interpretar a su manera y gracias a eso logra un discurso hegemónico que permite hacer política. Es una cosa interesantísima porque no solo es clarificar lógicamente la cuestión, sino saber usar las palabras y buscar las palabras que den consenso aunque haya diferencias. En realidad la palabra diferencia va a ser ahora estricta. Voy a decir, aunque haya distinciones, que no va a ser lo mismo que diferencia. Es un tema extraordinario porque a su vez, por ejemplo, los postmodernos y pongamos Vátimo que ha venido más de una vez a México y casi es un amigo, nos hemos enfrentado pero dentro de una amistad, es un tipo muy simpático, él habla de una razón débil, una razón débil opuesta a la razón fuerte moderna. Lo que pasa es que la razón moderna, clara y distinta es unisémica. Y en cambio, él lo que propone es una razón más abierta, más flexible y no sabe cómo nombrarla y le llama una razón más débil. Pero no es más débil, es una razón que sabe usar la polisemia. Y por eso que no es unívoca y el que no está de acuerdo conmigo, yo estoy en contra. El fanatismo tiene conceptos unisémicos. Un musulmán comprende a la fe del Corán de una manera y los que están en contra le cortan la cabeza. eso se hace dogmático, se hace una razón dominadora. Si fuera el islam polisémico que puede ser visto de distintas maneras, habría la tolerancia diciendo yo entiendo así el pensamiento musulmán y usted lo entiende de otra manera pero tiene algo de semejanza y en eso podemos estar coincidiendo y entonces no hay necesidad de matarlo sino de seguir discutiendo a ver si podemos llegar a mayor semejanza. Es mucho más tolerante, es dialógico y es mucho más político pero en un sentido honesto a la palabra y no maquiavélico. Entonces es un tema de gran actualidad a tal punto que yo tengo un trabajo en el primer tomo de la política de liberación al final cuando hago toda la historia llego al populismo y hago un análisis del discurso político bueno toqué el tema de lo analéctico sin darme cuenta que lo estaba tocando y lo resolví pero no de una manera estrictamente metódica. Ahora sí puedo rehacer ese trabajo y se ve con toda claridad. Vamos a tener que trabajar un poco un poco no demasiado en una lógica pero justamente dándonos cuenta de que la lógica analítica del círculo de Viena de Carnap de Wittgenstein y de todo eso que es casi lo que se enseña la facultad es también una lógica que se basa en la unidad es unicémica no es polisémica no sabe lo que es la polisemia y entonces creen agotar la lógica cuando recién han hablado del primer capítulo y hay mucho más que hacer en lógica cuando uno entra en la polisemia el tema la polisemia fue abandonado en el pensamiento moderno desde el siglo XVII esto lo dice muy bien Paul Ricoeur en la metáfora viva la metáfora vive la metáfora es un modo también polisémico pero no es el más fuerte el más fuerte lo ha trabajado de una manera tozuda y paciente un profesor de la facultad que ustedes lo conocen algunos habrá tenido el profesor Mauricio Beuchot y es el tema tradicional de la analogía por eso el libro de Secretin se llama la analogía la analogía pero yo hablo de la analéctica que al mismo tiempo es dialéctica y es analógica es más complejo y es un poco más complejo de lo que piensa Mauricio Beuchot que voy a invitar a dar alguna clase en el semestre para que él les ponga también el tema y quizás esto después pueda en algún momento del curso y quizás al final hacer un debate el profesor Carlos Pereda me ha propuesto un debate o un diálogo con Beuchot él y yo sobre el tema de la analogía ahora lo voy a enriquecer con lo que vamos a hacer en este semestre entonces la cuestión es sumamente actual y da muchísimas posibilidades primero de elaboración teórica segundo de capacidad retórica política y sobre todo para analizar un método significa que va a ser una manera de pensar y de exponer lo que se estudia de una manera mucho más compleja pero abierta al decir abierto ¿qué será lo cerrado? bueno lo cerrado va a ser lo unívoco entonces es muy tradicional lo unívoco lo analógico y lo equívoco ese es el tema pero dicho así desde la lógica parece algo muy lejano lo que pasa que el unívoco se transforma en un pensamiento dogmático el equívoco se transforma en un pensamiento escéptico y la analogía es capaz de conciliar aparentes dilemas y atacar conceptos muy complejos y entonces se ve de pronto la claridad yo he trabajado casi 40 años en la categoría pueblo y gracias a Ernesto Lacro y a lo que se ha planteado sobre el tema iba llegando a una mayor claridad y decía bueno ya lo tengo no ahora recién lo tengo y lo tengo clarito y ahora si se entiende por qué es polisémico por qué da tantos problemas pero por qué ahora se puede con precisión ir viendo las distintas significaciones de una palabra polisémica entonces les anuncio que por ahí se va a volver abstracto pero en el fondo va a ser perseguir algo muy concreto le voy a leer primero en mi página entonces hubo confusiones no está pero ya pueden mañana ver el curso va a ser sobre el método analéctico crítico le agrego ahora y le agrego lo de crítico no positivo y negativo como antes pensaba porque en la polisemia de un nombre o de un concepto hay lo que vamos a llamar o llaman los clásicos un analogado principal o es decir entre los muchos significados de una palabra o un concepto habrá uno que expresará mejor me anticipo la semejanza de todos los otros y entonces eso debe ser crítico si es que es una analéctica crítica y no en cambio algo que no sea crítico lo voy a explicar entonces en la bibliografía yo pongo prácticamente los textos que yo no tengo acá el programa lo tienen ustedes en la carpeta que están poniendo sus nombres ¿por dónde va la carpeta? por acá ¿ya todos firmaron? no me lo permite un momento y después se afirman y siguen firmando ¿lo están firmando bien? peor no puede ser no puede ser peor compañero hay una página para tres personas y cada uno me firma la primera y en la primera me pusieron todos los nombres voy a decir que esto no sirve para nada lo vamos a romper empezamos nuevo ese sí está bien su nombre y firma la clase uno cada papel es para tres personas cuando ya firmaron la uno pasen al otro siguiente porque si no me arman un buen lío entonces a pasar de nuevo esto mire yo traté el tema del método analéctico para una ética de la liberación latinoamericana ese texto está en francés justamente en secreta un especialista de la analéctica lo hizo traducir al francés y apareció en una revista en suiza en francés ese es el capítulo tres que acaba de salir en el siglo 21 segunda edición la primera fue muy lejana 1973 siglo 21 después pasó al sueño de los justos el pobre librito y no se editó más y ahora el año 2014 se editó la segunda edición me gusta porque significa que ahora vieron la actualidad del libro aunque sea de 73 al 14 40 años pero eso lo bueno en el parágrafo 36 es el método analéctico y la filosofía y la filosofía latinoamericana eso que escribí ahí lo escribí en el año 1972 lo he releído y digo no tengo que cambiarle ni una coma esta es la actualidad de lo que pienso y además de la filosofía latinoamericana y además lo que vamos a hablar sirve para entender la filosofía de los pueblos originarios porque ellos hablan un lenguaje mítico y el mito es por excelencia lo plurisémico entonces hay que saber partir del significado mítico para poder pasar a un significado más actualizado y más filosófico pero que está también dado en el otro analogado ya van a ver el asunto así que alguno ya que me leyó las hipótesis me dice ah esto me viene perfecto para el problema de la filosofía náhuatl o la filosofía maya es el método de darse cuenta de que hablaban con palabras distintas en conceptos simbólicos que eran analógicos a lo que nosotros podemos usar hoy y entonces es más fácil hacer la traducción y darse cuenta de que están hablando entonces esto además es el método de una filosofía latinoamericana que parte desde los pueblos originarios no necesariamente ni siquiera de los chinos e indios y no solo de los griegos aunque voy a referirme a los griegos porque ellos sí explicaron de una manera unívoca la analogía eso es lo que hizo Aristóteles en el Perier-Meneyas el órgano y sobre todo en la retórica es un libro muy especial voy a explicar cómo funciona en la filosofía de la liberación que ya lo expliqué en otras clases pero justamente el parágrafo quinto no lo toqué porque era la lógica y era más complicado entonces hay un punto cinco punto tres al final del librito del fondo de cultura económica le puse el momento analéctico como destituyéndolo un poco de método analéctico ¿por qué? porque tenía conciencia que no había aclarado en qué sentido era un método ahora lo voy a hacer estrictamente por primera vez así que debo decirle que estoy bastante entusiasmado del tema lo voy a leer y voy a ir mostrando las ambigüedades de un texto escrito en el 75 ya en México lo voy a leer primero bueno son dos páginas y media pero voy a ir saltando porque si no tomaría mucho tiempo perdón este es el primer texto que sugiero el del parágrafo para una ética de la liberación filosofía de la liberación el que si voy a tener que repasar y corregir o completar es método para una filosofía de la liberación y ese texto entero es sobre el método pero más bien el método dialéctico y ahora voy a tener que comparar el método dialéctico que no tan conocido tampoco pero en fin método dialéctico sobre todo Marx al el tema de la analogía y entonces va a dar algo mucho más complejo porque va a ser un método dialéctico analógico y van a ver que de pronto todo se dialectiza si puedo decir así si yo hablo de la edad media edad media y la edad moderna son dos edades son analógicas ¿cuál es la diferencia entre una edad y otra edad? tiene mucho en común pero también tiene mucha diferencia cada edad es analógica entonces y es dialéctica porque dialéctica significa pasar de un horizonte a otro horizonte y eso hay que tenerlo bien claro cuando uno está pensando y exponiendo temas pero en fin esta clase es una clase inicial donde yo voy a plantear una cantidad de temas y después empezamos sistemáticamente como hemos visto en el párrafo 2.4 la exterioridad es el ámbito que se sitúa más allá del fundamento de la totalidad entonces yo siempre hablo de la totalidad de la exterioridad del otro la alteridad la exterioridad y la totalidad bien el tema de la univosidad de un concepto es la totalidad la totalidad intenta intenta y nunca lo logra pero es su intento tener un concepto univo y por eso entonces que obliga en cierta manera a que todos acepten el mismo contenido cultural económico o el que sea el sistema que se totaliza totalizarse desde un punto de vista marxista sería fetichizarse creerse la realidad misma pero desde el punto de vista metodológico ahora es univocizarse o es decir es la identidad lo unívoco es lo idéntico mire por ejemplo los feministas o los masculinistas o el problema del género dicen la tradición esencializa el género ¿qué significa esencializa? dice la mujer es mujer y esto queda claramente definido por la sexualidad biológica hormonas órganos etc está claro dice usted está esencializando la femineidad porque la femineidad no es sólo orgánica biológica es también cultural se dice qué significa ser mujer y la mujer hace esto y aquello la mujer está en la casa el señor trabaja o la mujer como entre los musulmanes lleva un velo para no demostrar su belleza para que no tiente al varón qué lío se ha armado ahora en Alemania porque han llegado los sirios y bueno no quieren que las mujeres también se saquen el velo y otras no lo quieren sacar porque es su costumbre pero entonces la cultura define el género no lo biológico y además está el psicología a algunos le cae diríamos así gordo ser mujer o ser varón y dice ¿por qué yo nací varón? a mí me gusta más ser mujer y por por un historia misteriosa de su vida o la mujer también entonces está lo biológico está lo cultural está lo psicológico y de frente de alguien cambia de sexo o se ejerce otro sexo que el biológico pero ejerce otra definición biológica cultural o psicológica ah lo que pasa que el género es polisémico y eso le llaman se ha esencializado ¿qué significa esencializar? se ha tomado la totalidad de la biología como única significación del género hay que destruir la esencia compañero la esencia no tiene nada que ver con el tema porque la esencia puede ser analógica y entonces se entiende que alguien sí pueda ser físicamente mujer y psicológica y culturalmente varón y cambiar el género pero les indico esto las feministas usan mucho el término han esencializado ¿qué significa? han un han hecho unívoco el sentido del género y no se han dado cuenta que el género tiene mucho significado entonces en realidad hablar de esencialidad es un error tendrían que decir el concepto de género es analógico y tiene muchos sentidos y una persona puede encarnar en su vida cotidiana uno de esos sentidos digo esto para mí hasta qué punto uno puede tocar la cuestión en algo de tanta actualidad todavía elaborándose por eso dice como hemos visto la exterioridad es el ámbito que se sitúa más allá del fundamento de la totalidad bueno la exterioridad la voy a indicar en su momento por ahora lo voy a dejar entre paréntesis es un tema que me va a gustar discutir con Beuchot él no toca el tema de la analogía del otro el otro ser humano es también el género el ser humano es un género o es también analógico ¿por qué? porque los leones son de un género leonino o los gatos gatuno no sé cómo se dice y no hay y son parte de un género unívoco pero los seres humanos todos tenemos una historia y una biografía y entonces en ese sentido somos humanos desde un punto de vista biológico somos homo homo sapiens sapiens algunos no son tan sapiens pero en fin si fueran sapiens estaríamos mejor en la tierra son homo sapiens más bien tontos pero también el ser humano es histórico y como es histórico empezamos a entrar a la individualidad y lo que yo llamo analogía fidei en la ética y que lo toma secretén analogía fidei y lo pongo en latín algunos creen que estoy hablando de la fe religiosa pero no estoy hablando de la fe religiosa estoy hablando de tenerle fe al otro mire alguien me dice vamos a ponernos motivos te amo ¿qué me dijo? ¿tengo un concepto unimo de lo que me ha dicho? ¿o tengo que preguntar? ¿dices que me amas? muy bien ¿y qué es para ti el amor? ah para mí el amor es tomar al otro como instrumento del cumplimiento de mi deseo entonces te digo muchas gracias voy a decir desencuentra todo lo que decimos ah no amor significa pensar en la realización del otro bueno pero no quiero tampoco que me sirvas porque si no vas a cumplir la femineidad normal que sirve al otro pero al otro no le sirve a ella no entonces hay que discutir que me has dicho es ahí donde yo tomé el tema de la analogía cuando alguien me dice algo en principio no sé lo que me dice aunque me diga algo muy muy concreto te prometo tal cosa ¿qué significa para ti prometir? no yo ocupo ahorita ¿y qué significa ahorita? ¿ahora o en el próximo año o te olvidas? entonces empezamos a tener problemas entonces ese es el tema de Gadamer en verdad y método método metodología ¿verdad? ¿es verdad lo que me dice? hay que preguntarle qué significa y es posible que sea semejante a lo que yo pienso pero no idéntico pero en algo va a ser distinto entonces hay que tener cuidado con las palabras entonces yo dediqué un texto muy apretado en el en el primer tomo de la ética diciendo el otro cuando me habla en principio porque es otro mundo aunque sea mexicano y de mi edad pero es otro mundo porque es otro sujeto cuando empieza a hablar como no lo conozco en realidad no sé lo que me está diciendo es nada importante lo no importante son las cuatro de la tarde pues sí ahí estamos de acuerdo pero eso es manejar la realidad y no comprometer la existencia entonces es distinto entonces lo que voy a llamar yo analogía fidei es siempre pongo el mismo ejemplo pero a esta vez en serio pongamos cuando era pequeño yo era más joven en la época escribía esto dice mi hijo te están esperando papá en la puerta normal no es una expresión fácil voy a la puerta y no hay nadie me dice no era un chiste ajá pillín entonces mañana dice papá te están esperando en la puerta no te creo no voy y de pronto tocan el timbre de nuevo y hay alguien no le creí y debí esta vez creerle pero es la fe la fe es un problema antropológico es tomar la palabra del otro como verdadera pero yo no sé realmente si se cumple o no se cumple yo creo en lo que me dice no en el otro yo creo que él me dice la verdad y lo que me dice no lo he probado ni comprobado pero lo acepto como si fuera verdad porque me lo dice alguien que verás ese es lo que yo analicé como analogía porque lo que me dice lo creo porque creo en él y debo decirle que justamente este tema fue el que expliqué en Friburgo en Suiza y Secretén estaba presente y ahí discutimos el tema entonces pasa de la inconmensurabilidad que el otro me dice y no entiendo nada porque lo dice en otra lengua y como no conozco la lengua no entiendo nada entonces empezamos a estudiar mutuamente nuestras lenguas o yo estudio la de él y es la mía el que estudia la lengua del otro sabe más el que el que se deja hablar en la propia sabe menos entonces miren el diálogo de 1525 en México entre los tlamatinimes los sabios aztecas y los franciscanos el diálogo que se produjo entre los sabios españoles pues lo demás eran de armas llevar eran los conquistadores que tenían poca cultura digo cultura académica porque tenían su cultura española bien sabida y los tlamatinis que eran sabios aztecas y entonces cuando empieza el diálogo dicen los aztecas vamos a poner las palabras sagradas en un vaso en un recipiente de barro ¿por qué? porque el traductor iban a ser niños de 6 o 7 años que iban a traducir lo que los tlamatinimes decían en castellano ¿por qué? porque los niños a los 3 o 4 meses ya empezaban a poder hablar castellano porque los niños van rápido pero porque el mundo de los niños es muy pequeño y por eso el niño aprende rápido porque con 100 palabras ya funciona porque su mundo es pequeño pero ¿cómo podría un niño azteca que sabe castellano después de 3 meses en México decir las palabras de los sabios aztecas? no podía decía cosas muy simples de un niño de 7 años entonces los sabios dicen pondremos nuestras palabras sagradas en un recipiente de barro que se va a romper porque el niño no puede traducir bien empezó un diálogo completamente desigual era la incomunicabilidad pero algo tenían de semejantes y algo pudieron hablar pero no se pusieron de acuerdo y después nunca más hubo un diálogo entre los sabios aztecas y los españoles y los mestizos y en San Andrés en Chiapas hubo un segundo y fracasó por segunda vez así que nunca ha habido un diálogo del México conquistador con los pueblos originarios y no es fácil hay una incomunicabilidad pero en la medida en que los dos mundos se van haciendo se van cruzando esta es la overlapping se van cruzando este crece y este crece hay un ámbito acá en donde ahora este ya puede entender y este ya puede entender y se entiende más a medida que se va conociendo el mundo del otro pero esa tarea no termina nunca porque nunca el círculo del otro va a coincidir con el mío tendría que ser yo mismo ni siquiera mi madre mi esposa o mi hijo sabrá lo que yo soy primero porque yo no sé tampoco lo que soy no sé lo que soy dime cuál es tu proyecto final bueno yo creo ser filósofo ¿por qué? porque me gusta ¿y por qué te gusta? y llega un punto como dice Sartre en la serie y la nada que cómo voy a decir el fundamento de todo lo que yo digo no se puede decir ni yo sé quién soy y cómo se lo voy a comunicar a otro imposible voy a decir el diálogo puede progresar pero no en la identidad en la semejanza entonces después de mucho tiempo sí ya lo que me dijiste que me amabas estoy de acuerdo y hemos sido fieles a ello pero hay otros aspectos que quizás nunca coincidimos y entonces no entendí del todo lo que dijiste o tú creíste que yo estaba de acuerdo con lo que tú decías pero yo entendí otras cosas que tú no habías dicho y esto entonces eso es común no es identidad es semejanza y esa palabra en latín se dice similitud y hoy lo miraba en el diccionario griego porque dije también lo voy a decir y se dice homoiosis homo igual ios homoios que es lo semejante pero lo vamos a trabajar lo semejante porque lo semejante no es lo idéntico dos más dos es cuatro es idéntico ¿por qué? porque es abstracto porque es simple porque es simple voy a decir no es complejo pero si yo digo yo te amo eso es inmensamente complejo millones de veces más complejo de dos más dos es cuatro menos operable el dos y dos me permite manejar la realidad entonces se llaman ciencias duras la matemática no es ciencia es un método es una pero la física la biología las técnicas ingeniería ciencias duras y los de ciencias aquí filosóficas ciencias humanas ciencias si la otra es dura blanda falso lo que pasa es que esas son ciencias simples para manejar la realidad pero el ser humano es mucho más complejo que todo eso que maneja la ciencia llamadas duras porque el ser humano es infinitamente más complejo entonces la nuestra son las ciencias complejas son las ciencias que exigen otro tipo de metodología mucho más transido por la historia por la experiencia y también por la metodología entonces mire lo que pretende Mario Buche método científico un solo método para toda la ciencia y en el principio la razón matemática esa es la ciencia que barbaridad eso es el pensamiento abstracto analítico nos lo imponía como si fuera una verdad geomática y el marxismo no es ciencia y el psicoanálisis no es ciencia y el arclito tampoco es filósofo puros puros símbolos y el parménides tampoco y quien es nuestro señor Buche el único científico pero mi hermano que es físico matemático voy a ser malo hoy dice Buche será un buen físico para usted los filósofos que no saben física pero para mi no es físico y los filósofos decimos Buche será un gran científico porque lo que es filosofía no es filósofo y entonces ¿qué es? es una abstracción además la filosofía y la ciencia ¿usted cree que la estudió algún científico? nunca solamente los filósofos estudiamos filosofía y la ciencia para no hacer ciencia sino decir lo que hacen los otros que tampoco sabemos cómo las hacen porque Einstein no le preguntó a los filósofos cómo se hace ciencia entonces son ciencias abstractas simples y unívocas porque el asunto es precisión ¿no? lo preciso es abstracto y es simple y no es real lo real es infinitamente complejo si aquí aparece una cucaracha lo real es infinitamente complejo y los conceptos universales que toma la cucaracha ya son las fracciones más simples son simplificaciones y entonces la cucaracha quizás también protestara diciendo cuidado yo no soy igual que la otra cucaracha al lado si pudiera hablar entonces sin embargo como no podemos advertir las diferencias históricas de una cucaracha que no tiene historia pero tiene una evolución entonces podemos aplicarle el concepto de unívocos es un individuo de una especie y no es racional entonces la identidad es el animal y la diferencia son animales irracionales irracionales y eso es unívocos pero lo que pasa es que voy a usar tres palabras diferencia va a ser para identidad y diferencia para analogía voy a hablar no de identidad y diferencia voy a hablar de semejanza y distinción y para indicar la diversidad entre la diferencia y la distinción voy a usar la palabra diversa entonces diversa puede ser la diferencia de la identidad y la distinción de la semejanza claro yo por eso en mi filosofía de liberación yo digo la cuestión es la distinción y no la diferencia la diferencia como la escribe Derrida con mayúscula en realidad es la distinción pero él no sabe la diferencia la diversidad entre diferencia y distinción y debo decir que también le indicaré a Mauricio que él usa muchas veces la palabra diferencia por distinción entonces lo analógico va a ser diferente diverso y aquí va a haber un icono o una representación según Peirce ese gran pragmático las representaciones ya son conceptos de paso entendido lo que yo hago también yo siempre tengo que representar pero no por un esquema primero segundo tercero sino por una representación esa representación ya es conceptual y también hay representación entonces todo el curso va a rondar estas tres representaciones lo unívoco totalidad que es identidad y diferencia y la identidad es lo igual que tienen todos los momentos del unívoco que es una totalidad la analogía se representa se representa de otra manera se representa de esta manera y de círculos de n va a ser algo semejante y algo distinto pero distinción una distinción dos distinción tres distinción cuatro entonces acá Hegel va a hablar de la identidad y la diferencia y aquí vamos a hablar de la semejanza y de la distinción y hay distintas distinciones analógicas la semejanza es lo que tienen en común pero lo que tienen en común no es como la identidad que es absolutamente igual estoy usando otras palabras estoy hablando univocidad identidad y unidad o lo mismo entonces Levinas decía la totalidad es lo mismo y el otro es otro es otro que lo mismo o es decir no me funcionaba la identidad y Levinas también funciona con la analogía sin darse cuenta lo mismo de Levinas es lo semejante y cada uno cada uno de los otros son analógicos no son diferentes dentro de una especie humana porque tienen distintas historias entonces en el 73 yo decía cuando alguien habla con otro habla sobre lo semejante la S pero habla desde otra experiencia histórica que es la distinción analógica y por lo tanto en realidad lo que entiende uno no es exactamente lo que entiende dos porque exactamente sería si fuera idéntico ahora lo que pasa que Jacobson Habermas y todos los que hablan de la comunicación piensan en la identidad y dicen entonces yo tengo soy un sujeto tengo un mensaje lo codifico al mensaje pero esto tiene referencia a un significado y entonces lo expreso pero es decodificado por otro sujeto que conoce el mensaje en el mensaje el significado y el significado para uno es lo mismo que para dos voy a decir es un hívojo y eso es Jacobson y toda la teoría de comunicación y aún Habermas porque el consenso tiene que tener para llegar a que sea válido participación simétrica a los afectados por argumentos racionales llegamos al consenso y si estamos usando palabras polisémicas y yo digo ay tú dices ve no nos entendemos tenemos que llegar a la semejanza desde la distinción no piensan que no es tan fácil la comunicación porque parten de se parte de la incomunicación y se va aumentando la comunicación por la semejanza y nunca por la identidad entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno habla y eso es lo que Aristóteles plantea vamos a verlo despacito esto es como el prórrogo donde expongo todo en la retórica dice no es asunto de saber el tema ni de argumentar es asunto de que el otro acepte lo que yo digo por lo tanto hay que saber quién es el otro qué lengua habla cuáles son sus problemas y cómo lo voy a presentar para que el otro entienda pero entonces me tengo que dar cuenta que ya necesito poner en cuestión la ingenuidad de pensar que lo que yo pienso puede pensarlo él igual tengo que partir del punto de original de que lo que yo diga va a caer como una gota de agua en un recipiente distinto y va a ser ondas pero muy distintas a lo que esa gota haría en mí mismo haría otras ondas ¿por qué? porque él tiene otra vida capta lo que yo digo en un momento de su vida y va a tener significado que no tiene para mí en este momento todos ustedes están recibiendo lo que yo digo cada uno de otra manera y lo están aplicando a su propia vida es analógico no puedo pretender que digan lo que yo he dicho más bien lo que podría preguntarles es ¿qué es lo que a ustedes le ha dicho esto que yo he dicho? ¿qué es como resuena en su historia y que le alienta a descubrir? a mí me interesa ahora gracias a esto entender mejor la ética y la política ustedes pueden entender mejor la geografía o lo que sea la vida cotidiana o es decir la analogía y el equívoco es decir cosas completamente distintas pero el pensamiento postmoderno como niega la razón totalitaria unívoca esencialista cae muchas veces en el escepticismo porque diciendo bueno cada uno tiene su verdad y la solución en la analogía es un tipo de racionalidad donde podemos ir haciendo crecer la semejanza para y entonces esto es lo que Boaventura de Sousa dice hay que ahora traducir de una distinción a otra y dialogar y ese es el tema intercultural y eso es todos los temas son temas de traducción y discusión para llegar a que lo semejante crezca y en eso la humanidad va siendo más una pero aceptando siempre y por eso que Walter Miño lo propuso en la cuestión de la trasmoderno lo que viene como futuro no es una cultura universal uní verso es uní vertida versal no dice es pluriversal vamos a una cultura pluriversal el estado no es uninacional es plurinacional es pluricultural todos esos pluris que surgen en el constitucionalismo latinoamericano es analógico ya está superando la univocidad moderna de la política dominadora y entonces el poder ahora también es análogo no es univoco no es dominación pero puede ser dominación y ser ingenuo yo decía el que no es poder obediencial es el antipoder era para decirlo de alguna manera ahora puedo decir el poder como dominación es un poder perverso negativo injusto pero también guarda semejanza con el poder obediencial entonces de pronto el concepto de poder se va a hacer plurisemiótico seminal pero habrá uno principal un analagado principal pero no va a ser ya el poder obediencial como yo había pensado en la política va a ser nada menos que el poder participativo del pueblo en donde el obediencial es lo que vale para la representación pero para la presencia del pueblo y ese es el poder propiamente dicho entonces es analógico y tiene mucho significado desde lo negativo como dominación hasta lo extremadamente positivo como participación en la participación el pueblo manda mandando no obedeciendo el pueblo y por las instituciones de participación el representante es el que manda obedeciendo es otra manera ahora el representante que manda mandando eso es un modo defectivo de la definición pero guarda sin embargo semejanza que es una fuerza que permite hacer lo que se proyecta y eso el poder lo tiene tanto el dominador como el liberador como el participativo como el representativo y eso el concepto del poder es analógico entonces hay que ya me soluciona el problema porque ahora no hay que hablar política y antepolítica como dice por ejemplo Rancière la política es la politique y la dominación es la polis la policía y la policía aparece como política pero no es política o es decir que la politique y la policía son dos conceptos equívocos del poder por suerte no es unívoco como Weber el poder es la dominación legítima ante obediente esa es la única definición de poder eso ya es el militarismo de Weber entonces entre un Rancière escéptico y un totalitario viene la analogía dice sí un momentito hay maneras defectivas del poder pero son poder pero es dominador es liberador es representante y ahora tengo posibilidad de definir mucho mejor el tema y ya clarito ya se ve y entonces entramos a otro nivel de poder y esto es metodológico porque entonces ahora ya me sé mover buscando las definiciones o descripciones de los distintos analogados desde uno principal que para mí es el crítico y entonces de todas las definiciones del pueblo el bloque social de los oprimidos de Gramsci ese es el analogado principal ese es el pueblo propiamente dicho pero no es el único sentido y deriva hacia los otros de una manera muy fácil entonces se aclara una cantidad de cuestiones que no eran nada fáciles esto ni lo sospechaba voy a leer entonces un poco lo que yo decía en este libro el ámbito de la exterioridad es real solo por la existencia de la libertad humana el otro es otro de toda totalidad cada sistema porque no es solo siempre miembro de un sistema cumpliendo una función sino que además es otro porque es libre ese tema lo vamos a discutir con Santiago Castro Gómez cuando presente su libro Revolución es un sujeto próximamente que ha salido en la editorial ACAL él me dice Dussel no justifica ontológicamente la libertad le voy a demostrar como la justifico y entonces es interesante el diálogo que se puede producir porque el asunto es que el otro no está condicionado por mi mundo y es libre ante mi mundo y por eso que su palabra viene de otro mundo y como viene de otro mundo todas sus palabras significan conceptos materialmente construidos en su cerebro acerca de la misma realidad pero con otra historia y muy simple mi generación es lejana a la generación de un joven por lo tanto yo tengo que de alguna manera aprender tengo que tener cada mañana el oído del discípulo ¿de quiénes? de mis discípulos porque al menos ellos ustedes tienen el mundo que tienen implantado desde un momento que no fue el mío lo que yo viví en mi experiencia de niñez y juventud política cultural y todo ya no es lo que viven ustedes implantar una vida en otro momento histórico es darle otro manejo a la realidad y descubrir cosas que el que ya lo manejó de otra manera en el pasado le es más difícil de captar de nuevo porque queda anclado en las grandes experiencias originarias que es decir que yo tengo que aprender de mis discípulos como ellos están viendo el mundo ahora y ese mundo es analógico porque es el otro no es el mismo de un individuo de la especie homo no es un es un individuo histórico único y en este punto me han dado una tesis ahora de Stirner Stirner es el gran padre del individualismo utópico de ahí sale el anarquismo Stirner era en la época de Hegel y como Hegel hablaba del universal y de la historia mundial y del concepto unívoco hasta divinizado Stirner dice a mí lo que me interesa no es el universal me interesa mi vida y entonces se afirma en la individualidad única de cada individuo es se llama de Einstein en alemán el único cada uno es único es único pero es un ser humano ahí tenemos desde un punto de vista físico tenemos una cadena genética y tenemos genes y eso es parte de la semejanza como en el feminismo hay un género femenino biológico pero lo que pasa es que el ser humano no es solamente una cadena genética es una historia y además un asumir esa vida en la historia de una manera personal por acontecimientos cada uno absolutamente distintos primero no fue la madre de cada uno la madre de todos sino distintas padres distintos barrios nacimos distintas experiencias uno no fue querido porque su madre decía va este que viene a molestar aquí a tomarme tiempo bueno pero como no sé cómo abortarlo que venga y entonces llegué no querido pobre tipo ¿no? porque si ya no lo aman al comienzo después va a tener que superar muchas cosas porque ya va a tener ahí un lastre en cambio otro que fue muy querido y fue preparado y fue mimado cuidado puede estar tan mimado que salga peor todavía que el otro porque después va a decir papá tú no me dejaste defender me cuidaste todo y ahora ya no me sé defender entonces ese que su papá no lo defendió cuando tiene un hijo dice ah hijo mío yo te voy a dar lo que no te dio mi padre y entonces le da total libertad y sale un caos y se pierde por esto no está nada nada sabemos de cómo acontecen las cosas la vida es única y en este sentido cuando alguien habla de las cosas profundas de la vida que en el fondo es el sentido de la vida no 2 más 2 es 4 hay átomos y tiro un satélite a la luna así bueno eso se puede hacer y con mucha precisión la técnica la ciencia es válida nos ayuda por ahí y por ahí se vuelve peligrosa como hoy y mata la vida y no sabemos cómo parar el carro de la tecnología y estamos extinguiendo la vida y ahora ya no podemos parar el sistema que tiene su lógica y nos atrama entonces tampoco está garantizado que la tecnología es progreso ni la ciencia nos hace mejores nos da ciertas ventajas a muchos niveles pero hay otro nivel que va a ser el ético el político el que estudie las ciencias sociales que va a ser analógico porque cada uno es único y es semejante a los otros pero no idéntico la mera sustantividad natural del hombre eso sería la adquiere ahora toda su peculiaridad su indeterminación propia su esencia de portar una historia y una cultura y esa es la libertad y somos entonces en algún ápice de nuestra existencia indeterminados lo cual es un misterio digo misterio en el sentido de que la ciencia no puede explicarlo por ahora y no sé si podría explicarlo alguna vez si la ciencia es constatar lo real neuronalmente constatar un acto libre Kant dice es imposible y por eso lo toma como un postulado de la individualidad justamente ética la libertad dice la libertad no es objeto de la empiria pero nosotros tenemos una experiencia de que las cosas y las leyes nos obligan y podemos no cumplirlas como los animales que tienen que cumplir las leyes porque no son libres ante los medios entonces de la libertad no tenemos un concepto y tenemos una experiencia pero la presuponemos porque la vemos ejercerse en la cotidianidad pero significa entonces que no es un hecho empírico pero que nos hace a cada uno un misterio para nosotros mismos y por eso que Wittgenstein dice de lo que no se puede hablar en la ciencia es necesario guardar silencio de la ciencia pero es necesario comenzar a hablar analógicamente y no como la ciencia sino como la hermenéutica de otra manera porque la precisión científica ya no nos sirve pero también dice más allá de la ciencia está el misterio y la ética Wittgenstein entonces sitúa a la ética en aquello que no es objeto de la ciencia porque exige otro tipo de lenguaje pero no sabe cuál es o por lo menos no lo nombra y dice hay una enorme bibliografía que hay siglos de análisis de este tema pero que el pensamiento moderno ha olvidado y él también Wittgenstein y el pensamiento analógico y por eso entonces que dice es un misterio pero lo que pasa es que es un misterio de todas maneras vuelvo a repetir el ejemplo que doy poder ver en un microscopio el electrón o los electrones de mi cerebro que deciden algo no condicionado es imposible sería poner como objeto del microscopio mi propio electrón de mi cabeza que está viendo el microscopio es imposible y ahí podría tener como hecho empírico la libertad y como nunca lo voy a poder hacer la libertad es un misterio o es decir cómo es que nosotros todos nosotros somos algo incondicionado aunque sea un ápice pequeño decía Blondel que yo muevo un dedo porque decido mover un dedo wow va más allá de todas las leyes de la naturaleza porque no está regido por ninguna ahora eso es la lo que diría Stirner la singularidad incomunicable de cada individuo que cuando se comunica a otro habla por semejanza no puede hablar por un día y entonces mire el político cuando de pronto tiene que haberse con 120 millones de cerebros ¿cómo actúa? con otra lógica no es una lógica científica es una lógica que se ha acostumbrado a ver cómo los seres humanos reaccionan y en bloque por millones y saben de pronto descubrir una cierta lógica que además histórica y circunstancial que eso mismo en otro país no funciona y en otro momento tampoco funciona sino que lo ha ido logrando como Napoleón un hombre pequeño medio mal hecho logra sin embargo un dominio de sus soldados y los lanzan tareas infinitas ¿cómo descubre eso? bueno eso es es un manejo no científico es un manejo de otro tipo de analogía por analogía va descubriendo las cosas digo entonces adquiere toda su peculiaridad su indeterminación propia su esencia de portar una historia una cultura es una cosa cada uno de nosotros que se autodetermina libre y responsablemente no de manera absoluta de manera relativa y también muy condicionada Sartre se como podría decir protestaba ontológicamente diciendo yo no elegí existir yo no elegí existir me quitaron esa posibilidad así que ahora tengo que soportar lo que soy entonces Berló Pontí le dice plantea un imposible como habría de elegir existir antes de existir imposible yo ya existo y existo de una manera determinada pero ahí sin embargo tengo una libertad relativa y no del todo determinada porque si no no sería libertad pero tampoco del todo libre sería un ser divino es una libertad condicionada y entonces hay que leer la fenomenología de la percepción de Berló Pontí la libertad la libertad es un análisis fenomenal y bien la persona es un misterio para sí misma analéctico quiere indicar el hecho real del ser humano por el que todo yo pongo todavía hombre tendría que poner por el que todo ser humano machismo todo grupo o pueblo se sitúa siempre más allá del horizonte de la totalidad la totalidad es mi mundo y además comprendido unívocamente es una pretensión porque nadie puede tener un mundo unívoco entonces es más bien una pretensión fetichista a veces yo mismo he supuesto que puede darse pero en realidad no puede darse una totalidad cerrada está abierta por todos lados pero se pretende que se da unívocamente dicha exterioridad del otro debe afirmársela primeramente ya que la dialéctica negativa no es suficiente entonces yo ahí hablaba del pensamiento aquel de la izquierda que decía negación de la negación es la fuerza del proceso de dialéctica yo soy esclavo esclavo es negación del ser humano si niego la negación paso a la libertad pero entonces por Melod Pontí pero también sobre todo por Sartre y por Levinas yo dije cuidado yo puedo negar la negación si tengo de alguna manera una imagen de la afirmación o es decir el esclavo no se liberaría sino imagina de alguna manera no serlo o es decir ser libre y es desde la libertad que descubre la negación si es un esclavo nacido esclavo y nadie le dice que podría ser libre eso me tocó como decía Heráclito unos los dioses los crean libres los producen libres y otros esclavos y si los dioses quisieron que yo fuera esclavo soy esclavo y no me iba a poder salir de ello entonces nunca voy a negar la negación de ser esclavo la voy a negar si quiero ser libre entonces había un momento afirmativo ante la negación y eso yo le llamo a en esta época la dialéctica positiva o es decir para poder pasar de una totalidad a otra que va a ser el proceso dialéctico tengo que de alguna manera imaginar la positividad que permite la negación de la negación y eso le llamo en lo analéctico ahora voy a tener que probar que esa afirmación es analógica no lo hacía en esta época el momento analítico nos abre al ámbito metafísico meta rayita o físico metafísico es más allá de la totalidad más allá de la ontología yo diría más allá de la identidad y cómo pasar de lo semejante a lo analógicamente distinto eso si se puede de lo semejante a lo analógicamente distinto ahora la identidad en el fondo es una pretensión del sistema tengo que pasar más allá y eso va a ser proceso de liberación eso es el proceso revolución es cuando se capta la exterioridad o es decir hay otra posibilidad de realización humana pero eso no es otra identidad sino otro momento analógico una nueva etapa del mundo porque las edades del mundo también son analógicas todo se analogiza pero uno empieza a entender las cosas de otra manera el momento analéctico nos abre al ámbito metafísico refiriéndose semánticamente al otro semánticamente voy a decir el otro me comunica la significación de lo real y es nueva la manera que él lo ve porque no soy yo y de ahí entonces el tema de Schelling la filosofía de la revelación cuando el otro habla se revela pero revela otra libertad Schelling tampoco trata esto como analogía pero es el tema de la analogía y mire que interesante el tercer Schelling que es el de la edad del mundo y de la libertad es el autor Schelling en el que se basa Zizek y en el que se basa Santiago Castro Gómez en su libro que vamos a comentar cuando lo presentemos y yo en vez de partir del tercer Schelling parto del cuarto Schelling el de la filosofía y la revelación pero miren el tema de la revelación antropológicamente alguien me dice algo te amo vuelvo a repetirlo y cuidado es analógico ahora ese tema fue planteado en los clásicos como la revelación de Dios y ahí el tema era mucho más tremendo por si hubiera un Dios como se comunicaría con el hombre mire eso hay que leer a todos los filósofos árabes como Dios se revela al profeta al Farabi y dice por la imaginación en los griegos no habían pensado jamás eso que los que hubiera un Dios libre que podría revelarse al ser humano ellos pensaban los dioses y todo estaba lleno de dioses no había dos mundos sino uno solo para el pensamiento semita había un Dios que era otro que el universo que se revelaba y entonces se revelaba por palabras ¿en cuáles? ¿en hebreo? ¿en árabe? ¿en qué lengua? los árabes llegaron a decir se reveló Dios en árabe y por eso el árabe es una lengua sagrada y el califa es el que lo puede interpretar y el que no está con el califa le cortan la cabeza como el estado como el estado islámico pero también hacían lo mismo los cristianos muchas veces sacralizaron ni el hebreo ni el griego sacralizaron en latín y seguían diciendo su liturgia en latín y nadie entendía nada pero era la lengua sagrada hasta que hace 40 años el 65 dijeron no hay lengua sagrada pero al decir eso estaban planteando todo un problema filosófico que había tenido muchos siglos de cosas entonces Dios ¿cómo se reveló? ¿se reveló en la mente de los profetas y estos captaron en su lengua algo que Dios le puso como concepto? vaya a saber este tema no lo trato yo trato algo más simple y más empírico es la palabra del otro de mi hijo que me dice alguien está esperando en la calle tan simple como eso pero es más yo camino y yo creo también que no hay una trampa porque si tuviese yo ya medio esquizofrénico así y empiezo a dudar de todo tendría que ir viendo si no hay un hueco debajo del suelo y me atrapa mi pierna o si las columnas son no suficientemente resistentes para que se me caiga arriba o es decir si yo dudara de la capacidad de todos los trabajos de todos los seres humanos usted se encuentra estaría yo perdido no tendría fe en nada sino aquello que constato empíricamente no podría vivir compro una manzana digo no me la habrán envenenado entonces tengo que hacerle un análisis químico llevarlo al laboratorio y a los tres días tomar la manzana confío que la manzana tengo que limpiarla porque le ponen pesticida pero espero que no tenga demasiado y me la cojo eso es fe pero cuando el otro habla es también fe en la palabra del otro ya lo expliqué entonces pero tengo fe en la palabra del otro pero por analogía por eso Schelling es el viejo Schelling escribió una historia de la mitología contra Hegel que escribió una historia de la razón de la mitología y significa de un pensamiento polisémico pero no le llamó analogía pero es fácil irlo descubriendo su categoría la del otro propia es la de exterioridad puede decir el otro es exterior a mi mundo semántico también y conceptual concibe las cosas de alguna manera diferente porque como digo es una historia diferente y esa es la exterioridad del otro claro Levinas descubre esta exterioridad todos los demás han trabajado al otro como parte de la totalidad y como si fueran casi unívocos y entonces han realmente dominado al otro y le han impedido manifestarse en su Un Einzelheit en su universalidad particularidad singularidad le han impedido manifestarse en su singularidad y revelar al otro no es revelar que soy un ser humano eso se ve no es revelarle que tengo el pelo blanco por lo viejo lo tenía negro en la juventud eso lo ve no es revelarle estoy feliz o estoy triste eso es otra cosa no se ve tan fácil y entonces ¿por qué? y contárselo eso es una revelación entonces el otro no se manifiesta fenomenológicamente como un fenómeno en la unicidad de la totalidad sino que se revela no se manifiesta en la singularidad de sus experiencias irrepetibles y entonces yo tengo que escuchar mucho lo que está diciendo claro por lo general no puedo escuchar a cada uno como único y entonces me subo arriba del del camión y hay un chofer pago mi mi dinero me da un boleto o no me da nada y me siento él es un chofer y yo soy pues un pasajero eso es un e-book pero de pronto él es Carlos mi compañero de la escuela primaria que no lo veía hace 20 años oh tú eres Carlos sí qué tal cómo te fue en tu vida ahí entramos al ámbito de la revelación y entonces eso ya es comunicación analógica porque me va a contar cosas de un mundo que no es el mío y por lo tanto voy a comprender algunas cosas que me diga en aquello que es semejante a lo que yo he vivido del esquema pero tantas muchas distinciones analógicas que yo no capto en una pequeña entrevista si nos reunimos y volvemos a ser amigos y nos reunimos todas las semanas cada vez vamos a hacer que la semejanza crezca en comunidad en amistad y entonces nos entenderemos mejor pero nunca dejará la analogía en primer lugar la totalidad es puesta en cuestión por la interpelación provocativa del otro yo vivo mi mundo y viene alguien y me pone en cuestión mi mundo es una revelación y entonces eso también es una palabra que pone en cuestión la unicidad la univosidad de la totalidad saber escuchar su palabra es tener conciencia ética primera o es decir tomarlo como único como distinto a mí y como responsable también de su realización porque no es asunto escuchar hablar y después chao me voy no es asunto de que esto es en serio saber escuchar la palabra es tener conciencia ética no conciencia moral yo llamo conciencia moral a cumplir las exigencias unívocas le voy a llamar ahora del sistema tener conciencia moral es ser en la burguesía un buen burgueso pero tener conciencia ética es escuchar al otro como único y que eso me interpele a un cambio si es que necesita que yo me ponga a su servicio por eso cuando lo hace el destituido el pobre el oprimido es el que aparece como máximamente otro y es el que pone en cuestión mi unicidad unicémica de mi mundo porque entran otros problemas que nunca había pensado no poder interpretar adecuadamente dicha palabra porque irrumpe de más allá del fundamento de mi mundo es aceptarla simplemente por respeto a su persona creo en la persona y por eso acepto su palabra todavía incomprensible porque lo que me está revelando es la distinción analógica dos al uno pero en la medida en que va accediendo a la semejanza podremos ir entendiendo lo que me dice saber jugar hasta la vida a fin de cumplir los requerimientos de dicha protesta y lanzarse a la praxis por el oprimido es parte del proceso del que se origina en el momento analéctico y sigo hablando pero estoy hablando del otro nada más y de la revelación no he llegado al punto de hablar realmente de el método analéctico desde una lógica el texto de la ética parágrafo 36 es mucho más complicado porque es mucho más filosófico y entonces aquí si yo entro a a la crítica a la dialéctica hegeliana que me sonaba como uníboca ahora hay un libro enorme de Puntel un latinoamericano que es profesor en Milich que habla de la analogía en Hegel entonces hay que poner un poco en bemoles las cosas la crítica a la dialéctica hegeliana fue efectuada por los posthegelianos Feuerbach Marx Kierkegaard la crítica a la ontología heideggeriana ha sido efectuada por Levinas los primeros son todavía modernos incluía yo a Marx entre ellos Marx era moderno pero empezó una crítica a la modernidad en esta época yo todavía era crítico de Marx lo consideraba un moderno después avanzar nadie tiene todo el saber simultáneo entonces alguno dice ah José es antimarxista mire este texto sí pero en qué época de mi vida no he recibido por revelación lo que pienso de un espíritu divino sino por estudio y sufrimiento la crítica a la ontología es que los primeros son todavía modernos los segundos todavía europeos Levinas miren ya hace 40 años decía así seguiremos indicadamente el camino para superarlos desde América Latina entonces es una filosofía latinoamericana que a veces no usa demasiado autores latinoamericanos maestro todavía es eurocéntrico puros autores europeos sí estoy criticando a mi padre con el lenguaje de mi padre todavía no conozco el de mis hermanos pero eso también lo tiene que hacer mi discípulo hay un curso de náhuatl en la guam y digo todavía me pongo a hacer un curso de náhuatl a mis 81 años para menos haber sabido algunas palabras de esta lengua que sé otras pero no esta ya me agarra tarde pero a otros le puede agarrar todavía tiempo ellos son prehistoria de la filosofía latinoamericana a un levinas y el antecedente inmediato de nuestro pensar entonces en fin me explico un poco Hegel y después de Schelling queremos recoger la indicación de que más allá de la ontología dialéctica de la identidad esto siempre lo tengo claro pero era la unicidad de la identidad en la primera etapa de Schelling es la filosofía de la identidad así se llama eso no es analógico es idéntico por lo tanto es unívoco por lo tanto tiene pretensión de verdad exclusiva excluyendo a todos los otros en cambio la analogía puede tener pretensión de verdad y dándose cuenta que el otro también tiene semejanza y entonces no hay necesidad de excluirlo sino aprender enseñando y construyendo algo nuevo critica la dialéctica de la identidad del ser y el pensar el ser es el pensar y el pensar es el ser esto donde se da así expresado en Dios antes de la creación es el único que tiene el ser de las cosas como pensar es el tema tradicional de que Dios ante la creación del mundo tiene la idea de lo que va a crear y esa idea es el pensar y la realidad es lo creado entonces el ser y el pensar es idéntico solamente se puede dar en una inteligencia infinita y se encuentra en la positividad de lo impensable porque para el ser humano le rebasa el Schelling definitivo se vuelve contra Hegel indicando como para Kant que comillas la representación no da por sí misma la existencia de su objeto si yo tengo la representación de algo no quiere decir que va a existir por lo tanto claro en un posible Dios creador se daría la idea de la creación se va a producir en la realidad pero en el ser humano esto es imposible dice Schelling y por ello analítica y negativamente es discutible esa identidad para Schelling Hegel se encuentra en esta posición que Fichte y el mismo Schelling de la juventud habían aprobado y expuesto en la filosofía y la identidad ya que comillas solo se ocupa de la posibilidad lo que algo es das was lo que algo es pero independientemente de su existencia como en Dios antes de la creación la idea es posible y si le doy existencia es real pero en el ser humano puede ser una idea todavía no real y por ello es solo una filosofía negativa porque el acto en sí es solo en el concepto y entonces Schelling va a criticar la filosofía positiva le llama a él Hegel filosofía negativa debo decir que Marx joven en la tesis sobre no en la tesis sino en la crítica de Feuerbach va a decir Marx necesitamos una filosofía positiva se está refiriendo a Feuerbach y a Schelling la filosofía positiva es la que emerge desde la existencia de la existencia es decir del acto del ser esto es primeramente y solo puro esto el PRIUS bueno y después entonces voy mostrando cómo piensa Feuerbach y es muy escolar el asunto muchos textos y voy avanzando en la crítica hasta que llego a Levinas y a Marcel y entonces digo sin embargo Levinas habla siempre del otro y el otro que se revela pero el otro también es absolutamente otro y si el otro es absolutamente otro fue la objeción que la gente me hizo cuando yo exponía pero entonces cuando el otro se revela se revela o me revela algo es incomprensible porque es absolutamente otro y entonces yo dije ah lo que pasa que Levinas cae un tanto en la equivocidad el otro es equívoco con respecto a mí sea Dios y también sea otro ser humano se queda un poco en la incomunicabilidad del otro pero si hay comunicación y yo puedo captar algo ah eso no es idéntico es semejante y ahí planteo el tema de la analogía la analogía en la revelación del otro y me meto por ese camino y aquí pues elaboro muchas páginas discutiendo el tema con Pritzvara y con Puntel y con una cantidad de autores del texto que Secreté le gustó y tradujo al francés son como miren todas las páginas que estoy pasando son como 14 páginas muy apretadas que significa que el otro diga algo que me es comprensible en parte y entonces esta analéctica no tiene en cuenta solo un rostro sensible del otro pobre que me pide limosna la carne el otro antropológico sino que exige igualmente poner prácticamente al servicio del otro un trabajo creador la analéctica antropológica es entonces una economía y una erótica y una política y otros campos el otro nunca es uno solo sino fluyentemente también siempre un vosotros cada rostro en la cara en cara a cara es igualmente la epifanía no la manifestación la manifestación de las cosas pero el otro se revela en su epifanía de una familia de una clase de un pueblo de una época de la humanidad misma por entero y aún del otro absoluto digo yo tema que nunca he tratado o es decir yo me sitúo a nivel antropológico la exterioridad y el tema de la analogía en la revelación el rostro de Dios de el otro el rostro del otro es un analogos logos representación concepto ana más allá cuando veo a alguien el otro es más allá de la posible representación mía ¿quién es? yo veo que es blanco es mestizo que pesa 60 kilos que tiene tal edad no es nada ¿cómo te llama Juan Pérez? tampoco es nada solo cuando le digo ¿dónde naciste? ¿qué te pasó? ¿cuál es tu vida? ahí empieza a aparecer el otro y esto está más allá del concepto primero que puedo captar sin la revelación y la revelación a su vez es imposible de ser descifrada de manera unívoca a partir de mi experiencia es análoga todo lo que diga va a ser va a ser parecido a lo que yo he vivido no idéntico ni tampoco equivo el otro es análogo él es ya la palabra primera y suprema es el gesto significante esencial es el contenido de toda significación posible en acto el puro rostro del otro es lo que Levinas va a llamar el decir antes de la palabra porque ya me está diciendo en su puro rostro muchas cosas que es un pobre que sufre que me está suplicando algo y ya ya está allí mucho dicho la significación antropológica económica política latinoamericana del rostro es nuestra tarea y nuestra originalidad lo decimos sincera y simplemente el rostro del pobre indio dominado del misticio oprimido del pueblo latinoamericano es el tema de la filosofía latinoamericana y eso que he pensado 40 años lo pienso 100 veces más hoy con mucho más experiencia ya mundial y muchas cosas lo decimos simple y sinceramente para mucha gente era folclórico este pensar analéctico porque parte de la revelación del otro y piensa su palabra es la filosofía latinoamericana única y nueva la primera realmente postmoderna y superadora de la europeidad ni Schelling ni Feuerbach ni Kierkegaard ni Levilans han podido trascender Europa nosotros hemos simplemente nacido fuera no es una gloria es un hecho lo hemos sufrido y lo seguimos sufriendo de pronto la miseria se transforma en riqueza esta es la auténtica filosofía de la miseria que Proudhon hubiera querido escribir entre comillas un texto de Proudhon c'est tout une critique de Dieu et du gendre humain es toda una crítica de Dios y del género humano dice al comienzo del libro Proudhon es una filosofía de la violación de la miseria del hombre latinoamericano pero al mismo tiempo es ateísmo del Dios burgués y posibilidad de pensar un absoluto otro fuente de la liberación y sigue y ya se hicieron las cuatro pero ese es el tema que vamos a ir ilumbrando y vamos a ver lo que da porque lo tengo bosquejado en 16 temas es muy grande el asunto pero iremos cavando hasta que se nos doble la pala y terminaremos muy bien aplausos aplausos A las seis, después de la reunión de maestría, va a haber la presentación de mi último libro, Las filosofías del sur, en el aula magna. Así que si por ahí le avisan a alguien también, para el próximo miércoles, en ocho días. ¿No se lo habías traído? Magna. ¿Hablando de filosofía incluso? Ah, bueno. Gracias.